bienvenidos a la clase de ciencias naturales continuamos con la unidad 2 llamada transferencia de materia y energía en el ecosistema la clase de hoy es la número 2 factores de la fotosíntesis el objetivo de esta clase es identificar los factores que influyen en la fotosíntesis para comenzar recordemos un poco de la vídeo clase número 1 anterior el sol es la mayor fuente de energía que tiene la tierra en ella existen seres vivos capaces de transformar la energía del sol en energía química mediante un proceso llamado fotosíntesis que seres vivos realizan fotosíntesis los seres vivos autotropos plantas como el tamarugo algas como el guiro y las células bacterias transforman la energía lumínica en energía química las plantas para su desarrollo necesitan hacer fotosíntesis para lo cual requieren energía lumínica del sol dióxido de carbono de la atmósfera y agua que absorben a través de sus raíces con ella elaboran la glucosa que es su fuente de energía química y liberan oxígeno al ambiente la fotosíntesis ocurre principalmente en las células de las hojas de las plantas el dióxido de carbono más el agua y la energía lumínica estimula a las células a producir glucosa y liberar oxígeno al ambiente la célula de la planta contiene una estructura llamada cloroplasto adentro un pigmento verde llamado clorofila que es quien recibe la energía del sol y estimula la célula de la planta a realizar fotosíntesis ahora bien cuáles son los factores que regulan la fotosíntesis tenemos a los factores internos que son aquellas características propias de la planta y tenemos a los factores externos que se refieren a aquellos elementos del ambiente que rodean a la planta como factores internos de la fotosíntesis mencionaremos a la estructura de la hoja el girosor el color y la disposición de sus partes tendrá mucha importancia en la difusión de los gases que participan en la fotosíntesis como lo son el dióxido de carbono y el oxígeno también mencionaremos a la cantidad de estomas de las hojas este factor está relacionado con la pérdida de agua a través de esta estructura cuando ocurre el proceso de la transpiración de la planta y por último mencionaremos a la edad de la planta y de la hoja por ejemplo al envejecer la hoja va perdiendo la pigmentación verde de la clorofila por lo tanto pierde capacidad fotosintética de absorber la energía lumínica del sol para traspasar la energía química como factores externos mencionaremos la intensidad de la luz hay plantas que mientras más tiempo tengan de luz solar más fotosíntesis podrán hacer existen otras plantas que necesitan tiempo de luz y tiempo de oscuridad para mantener un ritmo de fotosíntesis normal su factor externo es la temperatura cada planta está adaptada a una temperatura por lo que existirá para cada planta una temperatura óptima cualquier temperatura por debajo o por encima de ésta hará que la actividad fotosintética de la planta disminuya veamos un ejemplo las plantas como el tamarugo viven en condiciones de mucha luz con temperaturas muy altas en el día y muy bajas en la noche su rendimiento fotosintético se ha adaptado a la intensidad de la luz y a las extremas temperaturas gracias a sus pequeñas hojas y a la poca cantidad de estomas que tienen éstas evitan transpirar en exceso para cuidar la poca agua que disponen en el desierto las plantas del sur de nuestro país son altas y de hojas grandes adaptándose a la poca cantidad de luz que hay en días nublados y a las frías temperaturas del clima en esta zona del país también eliminan el exceso de agua dentro de ellas al tener más cantidad de estomas en sus hojas resumiendo en este vídeo hablamos sobre los factores de la fotosíntesis que son internos y externos en los factores internos están la estructura de la hoja la cantidad de estomas y la edad de la planta y hojas y los factores externos son la intensidad de la luz y la temperatura como actividad te dejo estas siguientes preguntas la primera que factores externos afectan a la fotosíntesis del árbol del tamarugo y la segunda pregunta es porque el árbol de tamarugo se le llama una especie adaptada a las condiciones climáticas de la pampa del tamarugal para aprender más dejaré dos links en la descripción de este vídeo el primer link es un vídeo que explica cómo es la fotosíntesis por dentro en la planta y el segundo link es un acceso actos y ramas y sopa de letras relacionados con el tema de la fotosíntesis bueno alumnos esta ha sido la vídeo clase de hoy nos vemos en la próxima hasta pronto